La tarde del jueves, autoridades de la Guardia Nacional realizaron el decomiso de varias unidades con hidrocarburos en el libramiento norponiente y en la carretera Torreón, por lo que se trasladaron hasta la Fiscalía General de la República, en la capital del estado. Fue en el kilómetro 45 del libramiento donde los agentes carreteros le marcaron el alto a una pipa con doble remolque para realizar la inspección y verificar la legalidad de la transportación. Al revisar la papelería y los códigos, se percataron que no correspondía al combustible que llevaba, y por tal motivo se procedió con la detención del conductor y se trasladó el vehículo con 63.000 litros de diésel a la Fiscalía ubicada en el boulevard Francisco Cos. Más tarde se informó a las autoridades federales de la detención de otra unidad tipo unitario ligero, el cual transportaba contenedores escondidos con hidrocarburos. Fue cerca de 1.500 litros de combustible lo que encontraron en la carretera Torreón, en el entrón que puebla La Esperanza, y de igual manera se trasladó el vehículo a Saltillo para realizar las investigaciones correspondientes. Ambos casos fueron turnados al Ministerio Público del Fuero Federal, quienes realizarán los peritajes y las diligencias correspondientes. Informo para Enlace 13, Estefanía González.